¡Suscríbete! ¿Cómo se irá a jugar con mando? Vamos a ver cómo se irá a jugar con mando Mismo es hasta interesante Vamos a ver cómo se irá a jugar con mando ¿Estás jugando con mando, eh? Vamos a ver Vamos a ver, yo nunca he jugado con mando, eh Si veo que es muy complicado, me cambio a lo otro Vamos a ver Vale, esto es para cubrirse Bueno, pues ya está ¿Cómo se irá para coger? Esto es para saltar No, esto es para girar Vale Esto es para girar ¿Pero se me queda menos ni hay puesto? Vale Amigo Vamos a ver Esto es una tontería como una casa, la verdad Porque no me he pillado todo esto Es una gilipollas Vamos a jugar con ratones toda la vida Vamos ahí Si no, a ver, como tengo el mando me muero aquí del asco Vale, se me ha quedado eso ahí Y para quitarlo tendría que salirme del juego Y quitarlo Y quitar el mando No sé por qué Y es que paso Paso Paso, paso, paso Acerlo Acepto Vale Bueno, estoy en la zona Que no lo he dicho De Tenebrous Mines Bueno, no Estoy en otra zona En Colossal Rings Y tengo que hacer de atacuar Vamos a hacerlo Chuchu Ahí va, el, ¿cómo revienta? ¿Cómo revienta La Brawler, cómo revienta La Brawler, la verdad que a Borrica Borrica, vamos Pero Borrica, Borrica, Borrica Así es mucho que no Que no juegue a terrain Así que perdón, si los combos no me salen bien O si la cago y la madre Eso es para atrás, ¿verdad? Y me lo mejor usar Vale 3 de 19 Me podría farmearlo, la verdad Es fácil farmearlo Si me lío hacia atrás Aquí me ha quedado otro Con un poco de suerte Podría farmearlo Y ya me... Que por cierto, no os lo he dicho Está activado el evento de la doble experiencia Lo cual me ha pillado bastante experiencia Si me lío hacia atrás Pero tendría que pillar un sitio donde haya mucha peña Pero la doble experiencia no sé si se aplica también a la quest Porque a todos se podrían ir a la framería cual Como esta Y... ¡Fuff! Y pillarle todo Voy a curarme Por si ese de ahí es un cabrón que viene a... A... No tengo un cabrón que viene a la framería, ¿no? Sí Vale Y por qué no te cura No sé por qué no te cura No sé por qué no te cura Bueno Vale, y va tú A la H Aquí tengo bastante Del 34-37 Teleport No, de la vez Al mismo Hay 88.000 de experiencia Vale Me queda Hay una cuerda por hacer Esa roja Debería de ir allí También tengo esta Pero debería de ir allí Y quitarme esa de en medio A ver qué tal Vamos allá Si va muy de allí Bueno, mira Mira, aquí tengo Aquí otra vez se me ha activado La cuesta A ver si puedo hacer un trencito Si puedo hacer un trencito Perfecto Uh, vaya Más que nada Por la... Por la experiencia que puede llegar a conseguir Y también Por el drop del objeto Para poder conseguir mi arma Que es muy importante Ahí me ha caído otro Uh, pu Yo creo que si tengo suerte Me lo pillo Mira, se ve que ahí Está pillando Es también Mierda Sí, esto también Está pillando Hay mierda Claro Está la cuerda activada De doble experiencia Y es Te digo Y esto es Aprovechado Como un Como un chalao Aprovechado Como un chalao Sinceramente Ahí está Perfecto Se me ha vuelto a activar Y me voy a ponerla No, esta por aquí no es Sateres Sateres Esto se da una cuerda Y yo no tengo una cuerda activada Así que para milagres Vale, vale, vale Vale Eso se llama No dejar respirar Bicho Se llama reventar Vamos Es que Le he hecho de combo En el aire Me cago en la hostia De verdad Vale Se lo que está Eleveando Como Podría ir a quitarle La mierda Pero paso Hombre Es igual Vale Vale De encima Me ha dado la mierda De encima Me ha contado De una cuerda De Desert Invader Oye Pues está Está de puta madre La verdad Porque si encima Me cuenta Como cuerda Vale, vale Es que la tengo Tengo la cuerda Pero no la tengo fija Pues mira Me viene de lujo Porque mira Aquí es lo que hay Otra vez Hemos hecho Lo que me interesa Es lo que me interesa Subir de experiencia Como si hubiera un mañana De 37 a 39 De 36 a 39 De 37 a 41 De 36 a 37 Y de 36 a 40 Esto es 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 Este es Vale Vale Mira aquí Mira aquí Es la cuerda Tengo para hacerla Aquí tengo Esa Oye Pues Interesante Interesante Está la cosa Interesante Sí señor Voy a ver si la activo A ver si matando a un puñato la activo Sí, sí Me lo está contando Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Pero ya os digo A mí lo que me interesa es pillar para Para el arma, vamos, para esto Algo que me interesa, ¿para qué nivel? A ver si es un nivel Para el 38, pues mira bien Para cuando me lo pille Si consigo hacer buenos trenes Donde este estaba Ahí adentro, si haces buenos trenes Ya me he visto que este ha hecho buenos trenes Cámara de distancia, ¿puedo ponerle la distancia más...? Yo creo que ya lo tengo puesto La distancia Al máximo, creo que sí Ah, pues no estaba al máximo, mira tú Mira tú qué cosilla, hombre Vamos a hacer un tren guapo Vamos a ver Que él subió cosilla A ver si no se me peta ahora esto Ni imaginar Vamos, no voy a imaginar La que voy a liar Ya la lié en otro episodio Creo que fue en el anterior a este Pero me hace falta que me sigan todo Sí, ahí también Ahí mira, se que noto Ahora, ahora, ahora voy a ver Lo que, lo que valía Si no se rajan Mierda, 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 mierda ¡No voy a morir nunca! ¡Vale! ¡Perfecto! No me han dado ninguna parte de eso Pero bueno, por lo menos Y lo que digo, no sé por qué no me deja activar La pocion directamente desde La mierda, ¿eh? Desde el propio Desde la propia interfaz Vale Ha sido bonito lo que hemos hecho Y ha sido bonito No sé cómo abrir el inventario Si me podías ayudar Te digo que yo Digo que Que Tera sé muy poco Si me podías ayudar, pues mira Porque hay cosas que desconozco Que simplemente no me queda con ella Y como juego a rato, pues Pero ¡Vale! 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 Ya sí, ya he morido Ya sí Voy a morir Pero vuelvo a la vida ¡Cabrones! Tengo crotas Y luego No los gasto ¡Qué maldad! Ya que estoy por los gastos Oye Antes Mostraban El radio de acción De la magia Es que me estoy colocando Ahora de que marquen Abajo en el suelo Cuando le radio de acción De la magia No sé si eso Antes lo marcaban Oro 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 Oye, pues se pilla Experiencia, ¿eh? Así en plan Tonto se pilla Experiencia Esto me recuerda Al lineaje Cuando Cuando yo formeaba Objetos Que era así Porque caía todo el suelo Y la verdad es que me lo pasaba Bien Me han soltado Esta mierda Que la voy a romper No sé si se podía romper La joyería No es Lo que se puede romper Esto Esto Que es peor Que es lo que yo tengo Esto 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 Vale Ahí Me ha soltado Otro Trozo Si eso es lo que yo quiero Coño Que me di mierda de Asa Ahí Modo Saiyan Lo que yo creo que me de mierda de Asa Si ya ves tú Vamos Seguirme Seguirme Perrita Y este por aquí Es por aquí Tengo que tener cuidado Porque soy un cabronazo Y ve que le estoy quedando esto Capaz de Capaz de coger Y Pequearme Ahí me ha quedado otro Perfecto Vamos Vaya Toma ya Dos seguidos Perfecto Me piden 19 Cada vez piden más Eso es obvio Cada vez piden un poquito más De objetos Para poder conseguir armas Pero mira Si me los pido Para cuando suba al level Al level 38 Me va a venir De puta madre Porque estoy a punto De subir al level 38 Me quitan todo Cabrón Me quitan todo A ver Podría irme a otro canal Podría irme Porque estoy en el canal 1 Podría irme a otro canal No sé si me van a dejar Oh ¿Qué hay esto? Gracias De verdad De verdad Mucha 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 Gracias En serio Muchas gracias Buen Inventario Vale Se ve que Me hace falta Inventario Pues todo tiro Se ve que hace falta Pero se lo he cogido Ahora Ah Que para la web Consigue No No la tenía Ah claro Porque no tengo Puesto a la web Aquí la de La que me cogí Muy bien No la web Era en la La web No me acuerdo Pero bueno Y yo me iba a mudar El canal No me da cuenta Olé mis cojoncillos No me acuerdo Ya que te creerá Para la web Para mirar la web Y activarla Se ve que tengo que quitar La web De aquí No sé por qué Yo estoy todo loco Me pongo esto Y me pongo esto Si Ya morí No sé Venga Pues revivo otra vez Oh Que tengo Calldown No me habrán soltado Nada No Bueno pues ya está Tengo Calldown De la croc Que cabrón No me acuerdo Que tenía Calldown De la croc Para revivir Ahora no pasa nada Volvemos al sitio No sé si aparezco al lado En el encampamento Al lado Creo 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 No me hagan mucho caso Porque Es loco Ah Este era el sitio Donde estaban Todos los balibanes Parecía Toi 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 Corre ¿Qué? Baja por la por la carretera y me encantó me cago en la mano era por ir para arriba bueno se ve que el caballo corre mucho una puta mierda porque el caballo es más lento que el caballo vamos tengo que una cosilla que me acabo de dar cuenta esto recibir igual vale esto mira aquí tengo más bichitos vamos a matarlo en nada estos son de la cuesta de la h como yo llamo las delicues que dan que la mata y la mata y lo 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 mata y esta le saco como un tonto y sube y además yo creo que cuando haga este subidito chuchooo bueno pues me han faltado que cabroncio bueno pues ya adelante creo que vi todos esos de ahí van a ser los que me van a darme ya el tema uy estoy sin esto no entiendo lo del ítem level 126 creo que porque tengo algún ítem que no me vale bien o yo que sé que era si eso vale vale otra cosa hecha otra cosa hecha uy porque más falta va a subir mmm no digo no sé qué decirlo de ítem level 20 y pico no sé si es que tengo algo que aquí está más o que puedo acostumbre o pueda ser algo rookie ya sé que soy rookie bueno vámonos aquí vámonos 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 para arriba a la zona guapa de farmeo bueno v Nao raudos y veloz ya sabéis si me veía uno que juega a Terra decime que yo no juego y hay cosas que te da pena la pena me interesado en saber en saberlo lo mismo lo básico lo mismo lo que sé lo que sé en saberlo por eso que significa Esto que me pone aquí Item level 126 Item level a composite score Va a ser Lo mismo que me lo está diciendo ahí Yo no entiendo muy bien lo que me está comentando Porque soy un cateto, pero bueno Me falta la hipotelusa Y ya sería el Ya sería completo Vale Aquí tengo otra cual para ser Que voy a quitarme ya el callo Para que me empiecen casi aquí Si era interesante Mira, mira, mira Quiero ver si es un puto ganso Chuchu Ahí Hemos subido el nivel Y te ponen todo en medio para que no vean de que ha subido el nivel Y te joder si te pillan matando Algo, vamos Que encima es cat Vale, he subido eso Te volvemos glifos Luego lo miro Un nuevo reward Ok, gracias Y aquí tengo otro de estos Para Para la cueta que tengo cogida De campaña Voy a poner Recomenden glifos Lo mismo le he cagado Pero bueno Muy bien Wow Wow ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha pasado? Dios Qué mal Se me han pegado Vaya capullo que soy Que pa' llóvalo Oh La segunda vez me pasa Qué capullo que soy Se me ha quedado Pillao ahí No podía moverme Se me ha quedado pillado No podía moverme El teleport Me deja ahí al lado No creo Sí Además Me lleva a taquito Qué putada, eh Es que me he quedado Pillao Me he pillado Toma Tengo que volver Para hacerme la cueza De la De la tinaja esa Que de hecho Lo he cogido Pero no me he cogido El objeto No sé si he cogido El objeto ¿Por qué puede Me fallar el croma Ahora? La luz Para mí que la luz Pierde potencia Para mí que la luz Pierde potencia Yo que sé Qué polla pasa Pero en fin Hay que hacer mucho Que no juego Altera Y voy en plan Borrico Centurión Ahí está El de Travel immersion Vale 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 Voy a cogerme Taco allá Que estoy también ¿No? Tengo que ver Esto es de Mira Comandos Y Feria Ok Que tengo que conocer Para atrás ahora Pues ve tu puta madre Con el montón de cueza Que tengo aquí Abajo había un merchant A ver si puedo vender Mierda Más que nada Pues liberar Un poquito de espacio En el inventario Sinceramente Porque aquí tengo Esto lleno Esto Gasteret material Nada Gasteret material Nada Drop de material Gasteret Gasteret Drop de material Gasteret Y yo creo que ya está Porque lo demás Mister Triple Char Vale Ok Vamos a ver La zona esta Lo que hay por aquí Habrá más bichajos Mira Ya que estoy aquí Puedo usarlo Para Para asumir La heptamina Ah No tengo Otamina No tengo Otamina Hermoso Para que vaya Me he hecho eso Si me hace falta Otamina Ah Esto va a comprarme Mierda Lo tengo Vale Dios Que polla Eso Hostia Como mola ¿No? Los bichajos Estos Como mola Los bichajos Son rarillos Pero mola Ataque guapa Que polla Pasa Porque se queda pillado Bueno Ya está Que acaso Que me he hecho Otro Juv De ahí como estoy subiendo Y eso de ahí También tengo Soul También tendré Una especie Una especie De soul Signer De De Espera De experiencia Morir Mira Aquí tengo Esto Creo que digo No me deja Curarme Como yo quiero Y no sé Por qué Y me toca La guapotela Perfecto Manda otro Perfecto Me han dado Otro Muy bien Ya tengo Once De diecinueve Pero De esta manera Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Al ladito Para ahora Para luego Entrar Y seguir por aquí Si queréis Ya sabéis Si queréis Que vea un poquito Más de tira Más de así Como otra pava Y seguimos Con la braula Dando caña Como si hubiera Mañana Te soy Otera Soy Killer Gracias Like y fritos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!